El día de hoy nos convoca un tema mayor, que es el poder entregar una serie de concesiones a los californianos, me refiero al uso y al aprovechamiento de las aguas subterráneas aquí dentro del Estado. Voy a dar algunos datos importantes para que más o menos dimensionemos lo importante que es el tema del agua, en este caso en el tema de las aguas subterráneas. Nuestro país tiene un total de disponibilidad anual de 470 mil millones de metros cúbicos de agua. De este volumen, solo el 80% proviene de fuentes superficiales como ríos, lagos y lagunas. Y el 20% restante proviene del subsuelo, es decir, de los pozos que todos los días explotamos en nuestro país. Esto significa que tan solo el agua subterránea, nuestra disponibilidad es de 14 mil 913 millones de metros cúbicos al año. Esto se encuentra contenido en 653 acuíferos. El detalle importante es que de estos 653 acuíferos, 105 de ellos sufren algún grado de sobreexplotación. En el caso de Baja California, su situación hidrológica ha provocado que de sus 48 acuíferos que tiene, 18 tengan déficit y 9 de ellos sobreexplotación. Por ello es tan importante este evento, pues venimos a entregar títulos de concesión de aguas nacionales que nos permiten aprovechar el agua dentro de un marco de control que tendremos que fortalecer para beneficio de todos. Pues el balance negativo que tenemos a la fecha, así nos lo exige. Es decir, venimos a otorgar títulos de concesión de aquellas cuencas, de aquellos acuíferos que todavía tienen una disponibilidad y que no se encuentran en déficit. Estamos entregando 140 títulos de concesión que amparan un volumen de más de 10 millones de metros cúbicos anuales. De los 140 títulos de concesión se desprenden 73 prórrogas a la vigencia, 40 transmisiones de derecho, 12 modificaciones técnicas, 13 concesiones para el uso, explotación o aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, 2 para el uso o 11 de zonas federales y una que corresponde a un cambio de uso. Estos títulos de concesión y permisos se entregan a usuarios, particularmente grupos productivos de este estado, que se dedican a actividades agrícolas, pecuarias, también usuarios industriales, de servicios y desde luego para el abastecimiento de agua de la población. Este año el niño que ya tiene cerca de 8 o 9 meses de existir, primero lanzó como un niño muy débil, después como un niño intermedio y después se convirtió en un niño intenso. ¿Qué quiere decir esto? Empezó a incrementarse a un grado mayor la temperatura en el mar, es decir, primero 2 grados, se formó el niño débil, 2.5, el niño intermedio y 3 grados, o sea, arriba de 3 grados lo tenemos como niño intenso. Inclusive la Organización Metrológica Mundial ha considerado que este es uno de los niños más intensos en la historia desde que se tiene registro. Ello quiere decir que para los próximos meses en Baja California va a llover, es decir, vamos a tener agua en Baja California. Se espera que para la parte noroeste, precisamente derivado del fenómeno del niño, tengamos lluvias por arriba del promedio. A diferencia de otros estados de la República, en la parte noroeste, por ejemplo, es donde se esperan lluvias por debajo del promedio, o en la parte sureste, donde se esperan también lluvias por arriba del promedio. Es decir, en esta zona del territorio nacional vamos a tener lluvia por arriba del promedio. Lo cual me parece que es una muy buena noticia para Baja California, porque hemos vivido una extensa sequía, una muy poca lluvia, lluvia por abajo del promedio. Inclusive ahorita tuve la oportunidad de ir a visitar la presa Abelardo Rodríguez, que me decían, no hombre, si estuvieras cuando veníamos aquí cuando éramos chicos, me estaba diciendo el señor gobernador, este era un privilegio poder venir aquí, precisamente a visitar la presa, porque era un lugar de esparcimiento por la cantidad de agua que tenía la presa. Yo espero que con este fenómeno del niño podamos tener lluvia suficiente y podamos hacer frente a este problema de sequía que en este momento estamos viviendo, principalmente en la parte norte aquí de Baja California. Requerimos la participación y la colaboración de los ciudadanos, sobre todo ciudadanos que ya saben que están en zonas de riesgo, que ya saben que si se nos viene el agua fuerte tendrán que ser movidos o moverse, digo, por monto propio, requerimos el acompañamiento y la colaboración de los ciudadanos en su momento. Como parte de esta gira de trabajo tuvimos una reunión con el señor gobernador en la que estuvimos analizando las obras del arroyo de la mar. Ustedes ya conocen y que se encuentran en su tercera etapa. Hemos ya terminado las primeras dos y la idea, según me ha comentado el secretario Gavaria Guevara, es que terminemos dentro de aproximadamente ocho meses. Es muy importante, no solamente por un tema de salud, no solamente por un tema de control de avenidas, sino para poder conducir de una mejor manera el agua en este arroyo y poder de alguna manera mejorar las zonas aledañas precisamente al arroyo, que son muy importantes. En esta obra hemos invertido cerca de 630 millones de pesos para el beneficio directo de más de 46 mil habitantes. Quiero decir, en el comentario también con el secretario Gavaria, y en total se han invertido más de mil millones de pesos, si consideramos las realidades que se tienen alrededor entre el gobierno del Estado y el gobierno de la República, hemos puesto un gran esfuerzo precisamente para tratar de mejorar no solamente el tema de la conducción del agua, como les decía, sino también la parte de las realidades y las zonas aledañas al arroyo de la mar, lo cual ha significado una inversión mayor a los mil millones de pesos.